¿Qué opinas de tu gimnasio, güey? ¿Que nadie levanta nada? Son unos pendejos flacos. Skinny, bitch. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? El día de hoy vamos a hacer una rutinita de gimnasio. Bueno, sorbito. El día de hoy vamos a ir al gimnasio. Vamos a promar los pesos que la gente deja en las máquinas de gimnasio. Pues para demostrar que manda. ¿O no? Para demostrar que no la... ¿Y eso? Se sabe. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a darle la reventada en itra. ¡Y listo! ¿O no? ¿O sí? ¡Allá vamos! ¡Woo! Ya se te ve el cabellito así, güey. ¿Cómo? Cuando ya se te ve por atrás. Este güey dice que le gusta cuando se le ve el cabellito largo. Yo también me quiero dejar el cabello largo, nada más que pues me lo corté. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? ¿Ah, sí? No, pues sí. Bueno, ya vamos a darle para allá el gimnasio. Así que pues vamos a caminar. Para el Olimpo, a reventar la vena y a mostrar que todo nos la pelan porque somos la mera verga, la mera riata, la mera piola, el mero pilín. ¿Venimos con el violador? Bueno, traemos la música de todo volumen en las circles. Nada, ya se vino la dupla del gym. Pues toca, toca, toca mutilar la sangrone. ¿O no? O nada. Traemos mucho esa frasecita de mutilar la sangrone, de trenar la vena, de todo eso. Es lo que se sabe. ¿Y ya? Vienen los asgardianos a reventar, a mutilar la vena aquí al gimnasio. Pues como siempre. Entonces, como nunca. Clases de stripper. ¿Qué mamá? De stripper. Ya casi nos cierran en el gimnasio. Este, vamos a probar ya los pesos porque ya pagan las luces, entonces ya no tenemos mucho tiempo. ¿Tenemos cuánto? Como 25 minutos. Pues el video se trataba de eso. Lo tenemos que grabar porque si no no hay videitos. Nada. Este es de Sansón de Cuadriche. Tiene 120. Así, porque no quiero humillar más a la gente. Es bien mamador este cabrón. Este es Prensor. Tiene 108 kilos. Fácil. ¿Cómo hiciste tratar de ver, mamá? ¿Cómo hiciste tratar? Seguimos a Betito. Nos vamos a pasar a... Yo acabo de salir de una luxación de hombros. Por eso no he hecho hombros. Pero tiene el peso con el que calienta una mano. Así que, veremos si me lo chingo o no. Ahora vamos de una besa de mira. Mechizo. Tiene 90. Vende. Relativamente todo esto es muy fácil. Ahorita. Ya ven bien. Así. Este... Este es otro de Prensor. Tiene una de peso. Vamos a intentar. ¿Por qué? Nada. Sí, lo entendí. Este... ¿Cómo? Esta la cargo con Cristina, güey. Esta sí tiene más o menos. ¿Qué opinas de tu gimnasio, güey? Que nadie levanta nada. Son unos penejos flacos. Skinny, bitch. Ok, este es un core tumbado. Un front leg core. Tiene aproximadamente 50 kg. Si lo haces en Smart Fit, güey. ¿Cómo, cómo? Si lo haces en Smart Fit, es muy easy. Sí, güey. ¿Me la grabo? Este... Mench Press tiene 25 kg. Sinceramente, nadie levanta peso aquí. Es muy poco. Bueno, para nosotros que llevamos tantito tiempo, es muy poquito de peso, y no es poder ser mamón, güey. En la lista de gimnasios, el Smart Fit queda descartado a que nos supere en peso. Nos toca ir ya ahorita en el siguiente video con este güey. Vamos a ir a un gimnasio de barrio. Un gimnasio de barrio, esos de pierro. Pues mínimo para el... Entrando en pantalón de mezclillas, tona, cuca. Se inyectan serotonina. En bolona. Algo así. Bueno, para finalizar el video, vamos a posar. Aquí, con estas luces buenas del Smart. Si nos la ponen pesos, mínimo las luces también. Eso es punto favor. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!